El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Y entra El amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Y el amor no entiende de caer Y el amor no entiende de caer Y el amor no entiende de caer ¿Dónde está, mamá? A ver, buenísimo demonio Rosalía va a terminar volviéndome loca ¿Qué le pasa ahora? Que no le pasa, querrás decir Pero ya lo vas a saber por tu cuenta Quiere hablar con vos ¿No sabe de qué? ¿Y quién puede saber qué pasa por la cabeza de Rosalía? Está bien Voy a verla Laureano Quiero hacerte una pregunta Sí, mamá ¿Pasa algo entre vos y Helen? Por favor, mamá No quiero que te metas en mis cosas Olvidás que soy tu madre Sí, sos mi madre Pero yo ya no soy ningún nenito ¿No te diste cuenta? No te digo que fue un seguimiento bastante fácil Fue al centro Ahí hizo compras en varios lugares Y después, bueno Volvió para esta zona Y cerca de aquí Se metió en una iglesia ¿En una iglesia? ¿Y para qué? Estuvo rezando con una orden Ah, quiere decir que en mi predica Está dando resultados, ¿eh? Seguí vigilándola Porque esto me está gustando Bien ¡Ja! ¡Bienvenido mi hijo postizo! ¿Cómo está? Muy bien, güey ¿Cómo está usted? Bien Horacio Horacio ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto Bien, bien ¿Y Tomás? Ah, no sé No lo sé ¡Llante! ¿Lligaste antes que yo? Sí, llegaste Hola, papá ¿Y mamá? Está en el dormitorio Los pastos, señor ¿Dónde se los sirvo? Está bien Está bien Lo sirvo yo Por favor, llame a mi madre Quiero que venga Eh, sí, señorita Permiso Sí Horacio Acompáñanos Sí, sí, gracias ¿Qué tal? Necesito que mamá esté acá Porque voy a hacer Un anuncio importantísimo Ah Pasá, pasá Sentate Vamos, hombre Gracias Salud Salud ¿Quién es? Soy yo, señora Sí, entre Permiso Señora, me mandan a decirle que la esperan en la sala Ah, no, no voy a ir Estoy muy cansada Discúlpeme, por favor, con ellos Muy bien, señora ¿Necesita algo? No No, gracias Muy bueno Tomás Hijo Por favor ¿Dónde estabas? ¿Por ahí? Espera, Tomás No te vayas sin saludarnos Hola Y no te vayas porque voy a dar un anuncio espectacular Pero ahora no puedo, hermanita Tengo que ir a la ayuda Si esta lo traes, por favor Sí ¿Se puede saber qué anuncio tan espectacular es ese? Una sorpresa Perdón La señora no va a venir, está cansada, ¿eh? Ufa Bueno, no importa Traiga, por favor, una botella de champán Que voy a hacer mi anuncio Bien Bueno, veamos de qué se trata Bueno, papá Voy a presentarte al hombre Del cual estoy perdidamente enamorada ¿Vas a venir? No, está acá Ese hombre Es Dante ¡Bravo! 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 ¿Qué? ¡Yo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Usted se queda acá ahora! ¡No, no, no! Mi amor Mi amor, tranquilízate ¡Papá, ya sabe todo! ¡No, no, 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 papá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!